Él vino a mi casa, entonces lo quiero retar en mi casa Dos ajicitos, que se los coma, lo mastique y trague Bien sencillo, fácil, escoja el que quiera Mucho, pero como está en su casa, usted tiene que dar ejemplo Ustedes, yo sé Uy, me la quise voltear Está de rápido el hombre, me la quiere voltear Si yo me como uno, usted come dos Si yo me como dos, usted come tres No, pues yo me voy a comer nada más Hágale, ¿cuál coja otro? Ese, ese puede ser ese Los dos a la vez, dale, pero los doce también, dale Tres, dos, uno Uy, qué puta No, así que, si es que está acá Tú está acá Sí Cuando me apetezco, no me está todavía ahí Para nosotros no le andes nada de buena ¿Verdad? tú está apenas está cogiendo Todavía no ha cogido Yo voy a dejar de todo, ¿no? Pero mira que... No le andes nada de ángel No le andes nada de ángel No te lo andes nada de ángel No te lo andas Tiene que tomarlo por cosa No te lo andas 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 Es verdad ¿Qué es? Mucho, bueno, me ha pasado Tiene que tomar una leche Volve así Uy Por nada No es eso No si vamos a hacer No me hagas No es eso No es esto Ya está No es tiempo El bajador ¿Qué es? No es que no es nada No es que no es nada ¿Qué? ¿Para qué vamos a ir? Mira acá. Mira un poquito de la cabeza. Síganos, síganos. Gracias. A ver que yo con una proteína. No sé dónde esa cosa chimbaba. No, no con herreros. A ver que para eso vine, escucho. Suavecito. El hombre probó, pero le faltó como comerse uno entero. Pero esa mierda estaba picante. Me lo comí putas, perro. Ay, no más. ¿Cómo te sentís? ¿Estás bien? El hombre vomitando. Me va bien, me mojé. Estoy llorando. No dio más. No dio más. El hombre lleva... Como todas bolsas de leche, sin parar. A fuego. No se recupera todavía. No ha hecho sino vomitarle eso allá a Clarita. ¿Cómo es que me ha dado menos por menos jamás? Sí. No lo que pasa. El hombre quiere. No lo que pasa. No lo que pasa. No lo que pasa.